... Ahora nosotros estamos con Yahweh, diga conmigo, somos hijos de Yahweh, somos hijos de Yahweh. Regresamos a casa por el sacrificio que Mashiach y Ashúa hizo en la estaca de ejecución. ¡Aleluya! Creemos en la resurrección, no en la reencarnación. Israel es mi hijo, es mío, punto. Tuyo son Yahweh, yo te pido por Israel, Yahweh, no por el mundo, te pido por ellos, porque tuyo son, es tu hijo. ¡Aleluya! Pero ahora nosotros estamos con Yahweh, diga conmigo, somos hijos de Yahweh. Somos hijos de Yahweh Regresamos a casa Por el sacrificio que Mashiach Y Ashúa hizo en la estaca De ejecución ¡Aleluya! Creemos en la resurrección No en la reencarnación Israel es mi hijo, es mío, punto Tuyos son Yahweh Yo te pido por Israel, Yahweh No por el mundo, te pido por ellos Porque tuyos son Es tu hijo ¡Aleluya! Pero ahora nosotros estamos con Yahweh Diga conmigo En aquel tiempo se levantará Mijael El gran príncipe que está de parte De los hijos de tu pueblo Y será tiempo de angustia Cual nunca fue desde que hubo gente Hasta entonces Pero en aquel tiempo será libertado Tu pueblo Todos los que se hayan escritos En el libro Y muchos de los que duermen En el polvo de la tierra Serán despertados Unos para vida por siempre Y otros para vergüenza Y confusión Perpetua Los entendidos Resplandecerán Como el resplandor Del firmamento Y los que enseñan La justicia a la multitud Como las estrellas A perpetua eternidad Pero tú Daniel Cierra las palabras Y sella el libro Hasta el tiempo del fin Muchos correrán de aquí para allá Y la ciencia se aumentará Y yo Daniel Mire Y aquí Otros dos Que estaban en pie El uno A este lado del río Y el otro Al otro lado Del río Y dijo uno Al varón vestido de lino Que estaba En pie Sobre las aguas Del río Cuando será el fin De estas maravillas Y oía al varón Vestido de lino Que estaba Sobre las aguas Del río El cual Alzó su mano Derecha Y su izquierda A los chamay Y juró Por el que vive Por siempre Que será Por tiempo Y tiempos Y la mitad De un tiempo Y cuando se acabe La dispersión Del poder Del pueblo Kadosh Todas estas cosas Serán cumplidas Y yo Oí mas No entendí Y dije Adonai Yahweh ¿Cuál será El fin De estas cosas? El respondió Anda Daniel Porque estas Palabras Están cerradas Y selladas Hasta el tiempo Del fin Muchos serán Limpios Y emblanquecidos Y purificados Y purificados Los impíos Procederán Impíamente Y ninguno De los impíos Entenderá Pero los Entendidos Comprenderán Y desde el tiempo Que se ha quitado El continuo Sacrificio Hasta la abominación Desoladora Habrá 1290 días Bendito el que espere Y llegue A 1335 días Y tú Daniel Irás Hasta el fin Y reposarás Y te levantarás Para recibir Tu heredad En el fin De los días Libro Del profeta Daniel Pérez 12 Pasuk 1 Alpasuk 13 Shalom Les habla El Rabino Rigoberto Lambur Yisak Ben Yajuda Este es su programa Una luz de esperanza La universidad Del aire Bendito sea El Hakadosh El Melek de Israel Yahweh El Shaddai Que nos permite Llegar a ustedes Con el conocimiento Que produce vida La Torah Este día Hemos Hace unos Un par de horas Terminamos De desarrollar La Yeshiva Torah Programada Para esta ocasión Acá en la ciudad Del norte Del país La ciudad industrial Don Pedro Sula Y estamos Contentos Agradecidos Con nuestro Abacadosh Porque Nuestro pueblo Nuestra gente Los dispersos De Israel Están Regresando A casa Un saludo Y mi cariño Para todos Esos hombres Y mujeres Ancianos jóvenes E incluso niños Que vinieron De diferentes Partes No solo De acá De la ciudad Sino De diferentes Zonas De Guaymas De Progreso De Choloma De la zona De la zona De Doña Rosa De Copán Hay unas Dos Personas Que vinieron Que siempre Vienen Pues hay una De ellas Que siempre Ha venido Hoy se agregó Otra persona Que fue impresionante Verles acá También De concepción De Doña Bárbara A la familia Bustamante Y también Bueno De Vía Nueva De Dos Caminos Mejor ni sigo Mencionado Porque si no Menciono Algún lugar Donde algunos Vinieron Pues entonces Pueden molestar Pero Quiero Realmente Agradecer A nuestro Abba Kadosh Yahweh Elohim Porque Él está Despertando A ese Efraín A ese Yahudá Disperso Y lo está Haciendo Salir De las tumbas Y poniendo En él Un ruac De carne Como Él lo prometió A través Del profeta Yehezkel Y a través Del profeta Yirmeyahu A través Del profeta Ochea Es decir Los profetas Hablaron De este Despertar De esta De este Resucitar De Israel En las naciones Así que Hace un par de horas Terminamos La Yeshiva Torah Y ahora Estamos acá Para poder Llevar a ustedes El conocimiento Que produce Vida Se nos aproxima Ya Dentro de poco La fiesta De Purim Y después De Purim Pues obviamente Vendrá Pesac Vienen Las fiestas De primavera Y dentro De Después de Pesac Pues estamos O dentro Del mismo Pesac Que estamos El 18 De Aviv Arrancando Con la cuenta De Lomer Que nos lleva 50 días más tarde A Shavuot En el mes De Sivan Y en el séptimo Y en el séptimo mes Pues estamos En Yom Teruah Diez días más tarde Estamos en Yom Kipur Y cinco días más tarde Estamos en Sukkot Así que son las Moadín de Yagüe Establecidas Para que los hijos De Israel Podamos Practicarlas Y vivir Conforme A sus Mandamientos Vamos a ir A un tema Musical Para que luego Nos preparemos Y continuemos Desarrollando El tema Yahshua Es Shil Disfrute De este tema Musical Vamos hoy a insertar Yerushalayim Piedra Preciosa Piedra Ya lucha la llana, la ciudad de Cádiz, bajo asedio se encuentra hoy. Los poderes de la tumba, que ya se quieren apropiar, el guiso rojo esa se comió, a la primo que ni dura si renunció. Con juramento se descojó, y sin nada él se quedó. Ya lucha la llana, piedra preciosa, en quien está el nombre de Abayagüel. David Guemelec, el conquistó, corazón eres de Israel. Ya lucha la llana, piedra preciosa, en quien está el nombre de Abayagüel. David Guemelec, el conquistó, corazón eres de Israel. Vestida de oro, como donceña. Vestida de oro, como donceña, esperas a tu jatán, para entrar bajo la cupa, de la tierra eres la menorá. Ni los misiles, ni kamikazes, de nuestras manos te arrancarán. Ya lucha la llana, piedra preciosa, en quien está el nombre de Abayagüel. David Guemelec, el conquistó, corazón eres de Israel. Ya lucha la llana, piedra preciosa, en quien está el nombre de Abayagüel. David Guemelec, el conquistó, corazón eres de Israel. Y la lucha la llana, piedra preciosa, en quien está el nombre de Abayagüel. Y la lucha la llana, piedra preciosa, en quien está el nombre de Abayagüel. David Guemelec, el conquistó, corazón eres de Israel. Y la lucha la llana, piedra preciosa, en quien está el nombre de Abayagüel. Si te olvidaré, Yalucha Layan, que mi miestra pierda su destreza. Mi lengua se pegue a mi palabra, si no me acuerdo de ti. Si no tuviera, Yalucha Layan, como principal asunto de mi gozo. Yahshua es Shiloh. Shiloh es uno de los títulos, uno de los títulos que revelan el secreto de Yahweh en el Tanakh. Hay personas que por falta de obviamente conocimiento quisieran que uno les muestre en las páginas del Tanakh. Así, con los ojos, como leemos en el Brijadashah, el nombre de Yahshua. Pero lo que no se dan cuenta es que el nombre de Yahshua es un secreto en las páginas del Tanakh. Que he revelado en el Brijadashah o en el Pacto Renovado. Sin embargo, ya hoy con el adelanto de la tecnología, sí se puede encontrar el nombre de Yahshua en las páginas del Tanakh. Pero naturalmente, utilizando un programa que hay de computadora, de computación y en algunas partes del Tanakh aparece el nombre de Yahshua. Por ejemplo, en Yeshayahu Pérez 53, Pasú 10, en ese Pasú se habla de expiación. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Así que, en ese Pasú 10, en el código, dice Yahshua Shemi. O sea, lo que significa es, Yahshua es mi nombre. No obstante, le complació a Yahweh quebrantarlo con enfermedades. Para ver si se presentaba así como ofrenda de culpa. Si lo hace, verá su cera, verá su linaje y prolongará sus días. Prolongará sus días y en su mano, y a su mano el deseo de Yahweh será cumplido. Después de esta prueba penosa, él verá luz después de la muerte. Porque él conoció dolor y sacrificio, mi siervo justo justifica mucho. Entonces, eso se puede encontrar ya con el adelanto, repito, de la tecnología que tenemos hoy. Nuestro Elohim está, o ha mejor dicho, quitado el sello. De lo que se le dijo al profeta Daniel. En el capítulo 12 de Daniel, se le dice en el Pasú 4, Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Y la ciencia o el conocimiento se aumentará. Y esta traducción que tengo acá, dice, Y el conocimiento, sí se aumentará. Pero la que tenemos en la pantalla dice, Pero tú, Daniel, guarda estas palabras secretas. Y sella el libro hasta los tiempos del fin. O sea que hay, Tenía que sellar el libro, dice, Hasta los tiempos del fin. Hasta que muchos sean enseñados Y el conocimiento sea aumentado. Para el año 1991, Es cuando se considera que comienza A quitarse el sello. Ya en siglos pasados, Isaac Newton Y otros Rabinos Hay un rabino, por ejemplo, en Praga Que Supo, se dio cuenta Que en la Torah estaba codificada Y buscó la manera de cómo Descodificar Haciendo operaciones Pero obviamente era muy difícil hacerlo A mano. Pero sí por lo menos Llegaron a tener A saber, a darse cuenta De que había algo más Profundo De lo que Uno puede leer En la superficie Isaac Newton Lo mismo Logró descubrir Algunas cosas Pero en realidad Se considera Que fue hasta el año 1991 Cuando Con Ya con el El uso de la Tecnología Es que comienza A romperse A quitarse Estos sellos Del que habla Daniel A él se le dijo Pero tú Daniel Cierra las palabras Y sella El libro Hoy Se entiende que Que no a niveles De la sociedad Sino que a niveles De gobierno No a nivel De Honduras No a nivel De países De Europa Pero si Tal vez Los norteamericanos Se han interesado O Nuestro mismo Pueblo Israel Se ha interesado Por estos códigos Porque se descubrió Para el año 1991 Cuando Saddam Hussein Lanzó El primer misil Contra Israel Se pudo anticipar La fecha El día En que ibas A lanzarlo Porque ya Se estaba Trabajando En los códigos Ahora ¿Qué habrá pasado 25 años Después Posiblemente Tenemos ya Un conocimiento Profundo Estos sellos Ya se quitaron Y a estas alturas También ya Se dan cuenta No todos Pero si un grupo De nuestro pueblo Que ha tenido Acceso A este Conocimiento De cuál Es el nombre Del Mashiach Porque en los códigos Aparece El nombre De Yahshua Esto Estaba establecido Así Y nos dice El profeta Que Él Oyó al varón Vestido De lino Que estaba Sobre las aguas Del río El cual Alzó su mano Derecha Y su izquierda A los chamay Y juró Y juró por el que vive Por siempre Que será por Tiempo Tiempos Y la mitad De un tiempo Esto Hay Uniformidad De criterios En esta Interpretación En el sentido De que tiene que ver Con tres Años Y medio Pero lo último Es lo que llama También poderosamente La atención Y cuando se Acabe la dispersión Del poder Del poder Del pueblo K2 Todas estas Cosas Serán Cumplidas Ahora ¿Quién es el pueblo Del que está Hablando Daniel Daniel Se encontraba En la dispersión Estuvo bajo El imperio El imperio Babilónico Fue llevado Muy joven Era del linaje De Yahudá De los Príncipes De Yahudá Llegó Muy joven A Babilonia Así que Le tocó Ser uno De los Asesores De Nebuján De Sar Junto Con Ananías Con Mijael Con Azaría Y luego Cuando el Imperio Medo Persa Derrotó Al Imperio Babilónico Daniel Siguió En la En la misma Posición Como Asesor De Ciro Así es que Es en ese Período De tiempo En que Daniel Tiene Y Escribe Lo que Hoy Tenemos Nosotros Como Y lo Conocemos Como El libro De Daniel Es En ese Período De tiempo Que Daniel Tenía Preocupación Por El futuro De su Pueblo Decide Hacer Y Se Le Muestra Lo que Va a Ocurrir Con Su Pueblo En el Futuro Así que Cuando Llamas Capítulo 12 Ahí Se Le Está Hablando Ya De La Guerra De Jar Jarmeguil Y Se Le Dice Que En Aquel Tiempo Se Levantará Mijael El Gran Príncipe El Que Pelea Por Los Hijos De Israel Que Ya Tenía Asignado Un Príncipe O Un Sargadol Un Gran Príncipe Para Pelear Por 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 Pueblo Por La Nación Para Cuidar A Israel Y Cuando Habla De Cuidar A Israel No Se Refiere A Los Que Están Ahora Solamente En La Tierra Sino También Cuidar A Todos Los Que Seguimos Entre Las Naciones Esparcidas Y Dice Que Será Tiempo Será Tiempo De Angustia Cual Nunca Fue Desde Que Hubo Gente Hasta Entonces Es el Pasuk Uno Vamos a Leerlo Desde Capítulo 12 En Ese Tiempo Mijael El Gran Príncipe Que Protege A Los Hijos De Tu Pueblo Se Levantará Y Habrá Un Tiempo De Tribulación Tal Tribulación Que Será Sin Paralelo Desde Que Se Convirtieron En Una Nación Hasta Ese Momento En Ese Tiempo Tu Pueblo Será Redimido Todos Los Que Cuyos Nombres Se En En Escritos En El Libro De Modo Que A Daniel Se Le Explica Que Viene Un Momento Difícil Para La Nación Pero Ese Momento Será En Los Días Postreros Cuando El Pazuk 7 Nos Lo Aclara Vamos A ver El Pazuk 7 La Última Parte De Pazuk Ahí Tenemos A Un Malak Que Está Levantando Las Manos Las Dos Manos Hacia Al A Los Chamay Y Está Jurando Oiga Bien Por El Que Vive Por Siempre Los Malas Y Las Palabras Que Los Malas De Yahweh Han Dicho Siempre Se Han Cumplido Porque Ellos Solamente Son Mensajeros De Él Y Dice El Pazuk 7 Vamos A Leerlo Capítulo 12 Pazuk 7 De Daniel Mientras resolvemos Un problema Técnico Le leo En esta Traducción Dice Y Oí Al Barón Vestido De Lino Que Estaba Sobre Las Aguas Del Río El Cual Alzó El Hombre Vestido De Lino Que Estaba Por Encima Las Aguas Del Río Levantó Su Mano Derecha Y Su Izquierda Hacia El Cielo Y Juró Por Quién Por Aquel Que Vive Para Siempre Juró Por Yahweh El Shadai Que Sería Que Por Un Tiempo Tiempos Y Medio Tiempo Y Será Cuando La Dispersión Del Pueblo Kadosh Haya Terminado Ellos Conocerán Todas Estas Cosas Que Es Lo Que Estaba Preguntando Daniel Porque Esta Es La Respuesta Del Málaca Una Pregunta Que Ha He 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 Daniel Daniel Ha Preguntado Cuando Será Cuando Será El Fin De Estas Cosas Cuando Será El Fin De Estas Maravillas De Que Maravillas Primero De La Guerra De Jarame Hido En El Pasuk Uno Del Capítulo Doce Segundo La Resurrección De Los Muertos En el Capítulo Doce Pasuk Dos Está La Resurrección De Los Muertos Tanto De Los Justos Como También De Los Injustos Tercero Capítulo Doce Pasuk Tres Está La Recompensa De Los Que Enseñemos La Justicia A La Multitud Dice Que Los Entendidos Resplandeceremos Como El Resplandor Del Firmamento Y Los Que Enseñamos La Justicia A La Multitud Como Las Estrellas A Perpetua Eternidad Entonces Está Hablando Aquí De Las Recompensas A Recibir Por Enseñar La Torá Y Número Cuatro Está En el Capítulo Doce Pasuk Cuatro Donde A Daniel Se Le Dice Cierra Las Palabras Sella El Libro Hasta Cuando Hasta El Tiempo Del Fin Y Se Le Dice Lo Que Va Estar Pasando En Ese Tiempo Muchos Correrán De Aquí Para Allá La Ciencia Se Aumentará Entonces Habrá Un Ruba Un Espíritu Que Hará Correr A La Gente Quiere Hoy Sacarle Tiempo Al Tiempo Eso Significa Que Estamos En El Tiempo Del Que Se Le Habló A Daniel Pero También Hay Algo Más Se Le Dice Que Cuando Se Acabe En El Pasuk 7 La Dispersión Del Poder Del Pueblo K2 Todas Estas Cosas Serán Cumplidas Eso Significa Que El Pueblo K2 La Dispersión Del Pueblo K2 Va A Terminar En El Fin De Los Días El Final De Esa Dispersión Se Dará En El Fin De Los Días Pero De Que Días En El Concepto Hebreo Hablar De Fin De Los Días No Es Hablar De De Lo Que Entienden Las Naciones Por Fin La Palabra Fin La Entienden Las Naciones Como Aquello Que Termina Pero En El Concepto Hebreo Cuando Se Habla Del Fin De Los Días Se Habla Del Periodo De Tiempo Del Mashiach Por ejemplo Cuando Mashiach Yashua Vino Por Primera Vez Como Mashiach Ben Yahosef Shimon Kepha Anunció Los Y Mencionó Usó La Palabra Los Postrero Días Citando Al Profeta Joel Vamos A leer El Capítulo Dos Del Libro De Los Hechos Y Vamos A ver Lo Que Kepha Dice En El Pasú Catorce Entonces Kepha Se Levantó Con Los Once Y Alzó Su Voz Para Dirigirse A Ellos Ustedes Yahudín Y Todos Los Que Se Están Quedando En Yerushalay Dejen Que Les Diga Lo Que Esto Significa Escuchen Con Mucho Cuidado Estas Personas No Están Borrachas Como Usted Supone Solo Son Las Nueve De La Mañana No Esto Es Lo Que Fue Dicho Por Profeta Joel Yahweh Dice En Los Últimos Días Otra Traducción Dice En Los Postreros Días Es Lo Mismo Pero Cuando Se Habla De Los Últimos Días Se Habla Del Período De Tiempo En Que El Masía Habría De Venir En Nuestra Sabiduría Se Enseña Que Los Primeros Dos Mil Años Desde Adán Hasta Noad Fueron Años De De Desierto Años De Donde El Hombre Vivió Sin Tener Una Torah Es 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 Los Siguientes Dos Mil Años Son Los Años En Que Se Nos Entregó La Torah Y Luego Los Terceros Dos Mil Años Se Le Conoce Como Los Años Del Mashía Por Eso Que Yahshua De Acuerdo Al Conteo Nació En El Año 3 Mil 999 El 15 Tisri Del Año 3 999 Tisri Es El Séptimo Mes Del Calendario Hebreo Así que Entonces Estamos Hablando Si Son 3 999 Años Estamos Hablando 2 Mil De Adán Hasta Noach De Noach Hasta Que Yahshua Nace Otros 2 Mil Años En El Año 3 999 El 15 De Tisri Nació El Mashía De Yahweh Y Con ello Comenzaron Los Últimos Días Los Postreros Días Así que Kefa En La Mañana De Shavuot Cuando Llegó Al 50 Día Conforme A la Cuenta Del Homer Esa Mañana Shavuot Kefa Se Puso En Pie Y Dijo Señores Óigame No Estén Pensando Que Lo Que Está Pasando Aquí Tiene Que Ver Con Borracheras Porque Son Apenas Las Nueve De La Mañana Es La Hora Tercera Del Día Saben Que Lo Que Está Ocurriendo Aquí Es Lo Que Dijo El Profeta Joel En Los Últimos Días Así Que Kefa Hablo De Los Últimos Días Hace Dos Mil Años Atrás Y Ahora Dos Mil Años Delante De Kefa Estamos Nosotros Están Terminándose En los Terceros Dos mil Años Los tres Períodos Dos 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 Seis mil Años Y Y Mala Que Está Jurando Levantando Sus Manos A Los Yamai Y Está Jurando Por El Que Vive Por Siempre Por Yahweh El Shaddai Y Dice Que Estas Cosas Estas Maravillas Que Se Le Están Mostrando A Daniel Una La Guerra De Jarmeguido Dos La Resurrección De Los Muertos Tres La Recompensa De Los Que Enseñamos La Justicia La Multitud Cuatro El Aumento De La Ciencia Estas Cosas Van A Suceder Cuando Se Termine La Dispersión Del Poder Del Pueblo Kadosh Que Pueblo Es Es Nuestro Pueblo Es El Pueblo De Israel Y Que Es Lo Que Está Sucediendo Ahora Que Es Lo Que Estamos Viendo Que Es Lo Que Estamos Viviendo Es Exactamente Eso El Rú De Yahweh Se Está Moviendo En Todo El Planeta Despertando A Los Efrainitas Y A Los Yahuditas Para Hacerlos Volver A Su Tienda Está Sacándolos De Las Tumbas Está Despertándolos Para Que Para Que Regresen A Su Casa Y Por ello El Sello Se Quitó Ya Este Sello Del Que Habló Daniel Dice Pero Se Le Dijo Daniel Pero Tú Daniel Cierra Las Palabras Y Sella El Libro Hasta el Tiempo De Que Del Fin ¿Cuál Es El Tiempo Del Fin Estos Son Los Tiempos Del Mashiach Cuando Escribió Daniel Esto Aproximadamente Unos 500 A 550 Años Antes De Mashiach Yashua Así es Que Si Los Los Últimos Días Comenzaron Con La Venida Del Mashiach Por Primera Vez Ahora 2500 Años Después Desde Que Daniel Lo Escribió Está Terminando La Dispersión Ya Del Poder Del Pueblo Kadosh Del Pueblo De Israel Y Eso Significa Que Estamos A Las Puertas Número Uno De Har Meguido Porque Si Ya Vimos El Cumplimiento De Lo Que Dice El Paso 4 Que Dije El Paso 4 Dice Que La Ciencia Se Aumentará Que Los Hombres Corredan De Aquí Para Allá Y Eso Lo Estamos Viendo Ya Que Es Lo Que No Hemos Visto Todavía Lo Que No Hemos Visto Todavía Es La Recompensa De Los Que Enseñamos La Justicia A La Multitud Que Es Lo Que No Hemos Visto Todavía La Resurrección De Los Muertos Estamos Viendo Resucitar Muertos En Cierto Sentido Porque Efraín Está Siendo Sacado De Las Tumbas Pero Hay Una Resurrección Que Se Va A Dar De Los Muertos Que Están En Las Tumbas Físicas Literalmente Hablando Y Eso Todavía No Lo Hemos Visto Y Hay Otra Cosa Más Que Todavía No Ha Ocurrido Es La Guerra De Jarmeguido Así Que De Las Cuatro Cosas De Las Cuatro Maravillas Que Se Le Dice A Daniel Que Tienen Que Ocurrir Solo Ha Ocurrido Una Y La Otra Que Está Muy Cerca De Ocurrir La Más Cercana Que Tenemos Es Precisamente La Guerra De Jarmeguido La Guerra Conocida También Con Una Palabra Griega Conocida Como Armagedón La Guerra Que Está Pasando Ahora En Siria Ha Hecho Posible Que Los Poderes Los Poderes Del Mundo Se Muevan En Dirección A Israel Siria Tiene Frontera Con Israel Tiene Frontera Con El Líbano Tiene Frontera Con Jordania Tiene Frontera Con Irak Israel Tiene Frontera Con Jordania Tiene Frontera Con Siria Tiene Frontera Con El Líbano Tiene Frontera Con Egipto Tiene Frontera Con Gaza Que Está En Manos De Hamas Entonces El Movimiento Que Hay Hacia Siria Automáticamente De Movimiento También Que Apunta A Israel Y Me Llama La Atención Que Actualmente Por lo Menos Así En La Superficie Porque Uno Ya Conoce Lo Que Es El Lenguaje Diplomático Hay Un Aparente Acuerdo Entre Estados Unidos Y Rusia E Incluso Israel En La En El Manejo De La Situación En Siria Entonces Aparentemente Como que Lo están Manejando Los Tres Pero En Cierto Momento Ese Acuerdo Va A Romperse Eso Es Un Hecho Y Entonces Esto Hará Que Se Dirija Todo Ya No Sobre Siria Sino Que Usando El Mismo Territorio Sirio Para Dirigirlo Sobre Israel Veamos Lo que Dice El Profeta Yirmeya El Profeta Yirmeya En el Capítulo Uno Yirmeya Yirmeya Capítulo Uno Y vamos a leer Once En adelante La palabra De Yagüe Vino A mi Que Diciendo Preguntando Yirmeya Que es lo Que ves Yo respondí Yo veo Una rama De un Almendro Entonces Yagüe Me dijo Tú has visto Bien Porque yo Estoy Vigilando Para cumplir Mi palabra La palabra De Yagüe Vino a mi Una segunda Vez Preguntando Que es lo Que ves Yo respondí Yo veo Una olla Eso es Inclinada Desde Donde Desde El Norte Sobre El fuego Aventado Por el Viento En ese Paso 13 Vamos a A ver En otra Traducción La palabra De Yagüe Vino a mi Una segunda Vez Preguntando Que es lo Que ves Yo respondí Yo veo Una olla Inclinada Desde el Norte Otra Traducción Póngame Ahí Me llegó La palabra De Yagüe Por segunda Vez Diciendo Que ves Y respondí Veo Una olla Hirviente Que se Vuelca Desde El Norte Y ahora Ve el Paso 14 Mire Desde donde Se vuelca La olla Desde el Norte Ahora Dice Yagüe Me dijo Del Norte Se volcará El desastre Sobre Todos Los Habitantes Del País Sobre Todos Los Habitantes De Que País De Nuestro Pueblo De Israel ¿Quién Quién Quién Yirmella Un Hebreo ¿En qué País Está Yirmella Cuando le Están Mostrando A visión Está En Israel Hacia 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 ¿Hacia dónde Lo pone A ver Yagüe Hacia El Norte ¿Qué Estás Viendo Estoy Viendo Hacia El Norte Pero Estoy Viendo Una Olla Que Se Inclina Del Norte Hacia Nuestra Tierra Hacia Israel Yagüe Me Dijo Del Norte Se Volcará El Desastre Sobre Todos Los Habitantes Del País Porque Estoy Convocando A Todos Los Pueblos De Los Reinos Del Norte Declara Yagüe Ellos Vendrán Y Cada Uno Pondrá Su Trono Frente A Las Puertas De Yaruchalai Contra Todos Sus Muros Alrededor Y Contra Toda La Ciudad De Yajudad ¿Qué Le Parece Entonces Al Norte De Israel Allí En La Frontera Norte Está Siria Y También Líbano El Líbano ¿Quién Gobierna Ahora Siria? Bueno En Los Papeles Todavía Bashar Al Azad Se Está Recuperando Por El Apoyo De Rusia Pero Está El Lisbolá Está Al Qaeda Está ISIS Los grupos Terroristas Que Están Controlando Ciertos Territorios Dentro De Siria Está Rusia Apoyando A Al Azad Está Estados Unidos Respaldando A Algunos De Esos Grupos Terroristas Se Considera Por Lo Menos A Los Moderados Dicen Ellos Y Por Por Ende Están Los Cubanos También Que Mandaron Dos mil Soldados Todavía Están Allí Están Los Chinos También No Hacen Mucha Buya Pero Si Hay Chinos Allí Y Hay Unos Tres mil Se Dice Aunque Posiblemente Hay Más Iraníes Y Todo Ahora Es Que Hacer Con Siria El Capítulo 17 Del libro Yashayahu Nos Habla De La Destrucción De Siria Y Eso Es Lo Que Está Pasando Desde El Marzo Del Año 2011 Comenzó La Destrucción De Siria Vamos A Verlo Rápidamente Porque El Tiempo Se Está Yendo Capítulo 17 De Yashayahu Esta Es Una Profecía Acerca De Damasco Damasco Es La Capital De Siria Damasco Pronto A ver Si me Permiten Solo Leer Esa Parrafito Ahí Damasco Pronto Dejará De Ser Una Ciudad Será Un Montón De Ruinas Las Ciudades De Aroer Serán Abandonadas Dadas A Los Rebaños Y Se Acostarán Sin ser Molestados Efrayín No tendrá Bueno Defensa Damasco Cesará De Gobernar Y Los Sobrevivientes De Arán Compartirán La Suerte Los Mejores Hijos De Israel Dice Yahweh Elohim Se Y Se Y Se 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 Faúr 4 En Adelante Nos Hace Ver Una Realidad Del Pasúr 1 Al 4 Al 3 Se Nos Habla De la destrucción de Damasco, de Siria, pero del Pasú 4 en adelante nos habla de los dolores de parto de Yaco, eso significa que después de esta guerra que se está librando dentro de Siria, la misma Siria, el mismo territorio sirio va a ser ocupado por los enemigos de Israel para desde allí lanzar el ataque contra Israel, leamos el Pasú 4, el capítulo 17 de Yeshayahu, cuando el día llegue la gloria de Yacob menguará y se enflaquecerá su, su que, cuerpo entero, como cuando el cegador recoge el grano en pie, si como cuando cosechan el grano, en el valle de Refahín, aún los rebuscos serán dejados, como cuando estremece en el árbol de olivos, dejando dos o tres olivos en las ramas de arriba, cuatro o cinco en sus ramas fructíferas, dice Yahweh Sebaot, el ojín de Israel. En aquel día un hombre prestará atención a su creador y volverá sus ojos hacia el jacado de Israel, no prestará atención a los altares hechos por sus propias manos, no se volverán hacia los que hicieron sus dedos, los postes sagrados y las abominaciones para adoración al sol, cuando ese día llegue a sus ciudades fuertes que otros abandonaron cuando Israel avanzó, serán como bosques y selvas abandonados, serán echados a desolación porque tú has olvidado el ojín tu salvador. Erraste en no recordar la roca de tu fuerza, así que plantaste jardines a Shera al estilo de los paganos y puestos estacas de vidas para un dios extraño. Así que aquí nos está hablando primero de la destrucción de Siria y después de un ataque contra Israel, después viene un ataque contra Israel. Eso, dicho en una palabra, es lo que hemos, se ha venido repitiendo por mucho tiempo, Jarmeguido, Armagedón. ¿De dónde vendrá el mal para toda la tierra? Vendrá del norte, al norte de Israel está Siria, pero al norte, norte, en el extremo norte está Rusia, también está Turquía, en el nor, qué, nor, nor, este, noroeste, noroeste, está Turquía y Rusia tendrá una coalición de pueblos a su lado. Turquía, aunque últimamente han habido ciertos roces, pero van a llegar a un acuerdo, Turquía, Irán, Libia, que ahora también está en problema, pero Libia también está dentro de esa coalición, Irán, Etiopía, Sudán, todos esos países, unos que solo son musulmanes y otros que son árabes musulmanes, todos esos van a unirse para venir contra Israel. Se le dijo al profeta, el mal vendrá del norte hacia la tierra de Israel. Ahora está en el norte ya de Israel, está en Siria, pero el siguiente paso será venir sobre la tierra de Israel. Eso sería Jarmegid. Y tendríamos dos cosas cumplidas de las cuatro de las que nos está explicando Daniel en el capítulo 12, Pazuc 1 al 4. Y entonces vendría el cumplimiento de las otras dos. Número uno, la tercera sería la resurrección de los muertos. Pero ¿cuándo es que los muertos van a resucitar? Los muertos van a resucitar cuando el Mashiach, cuando Shilo ponga sus pies, ponga sus pies sobre la tierra de Israel. Capítulo 14, Pazuc 3 del libro de Sejar Yajos. Capítulo 14, Pazuc 3 del libro de Sejar Yajos. Entonces Yahweh saldrá y peleará contra aquellos goyim peleando como en un día de batalla. En aquel día sus pies se pararán en el monte de los olivos que está al este delante de Yerushalayim y el monte de los olivos se partirá al medio, la mitad hacia el este y al oeste, una gran división. La mitad del monte se moverá hacia el norte y la mitad hacia el sur. Así que entonces en ese terremoto que habrá, cuando el Mashiach de Yahweh, Mashiach Ben David, Yahshua, Shilo ponga sus pies sobre el monte de los olivos, recuerde que de allí, del monte de los olivos, Yahshua ascendió a los Shammai y al mismo lugar Yahshua descenderá y pondrá sus pies sobre ese monte. Allí mismo en ese terremoto hay un cementerio, ahí mismo en el monte de los olivos, en el costado, pues entonces con eso comenzará la resurrección de los muertos. ¿Quiénes van a resucitar en ese momento? Los justos, los injustos van a quedarse en las tumbas hasta que pase mucho tiempo. La primera resurrección es para los sádiques, es para los justos. Pero ¿cuándo se dará esa resurrección? Cuando el Mashiach de Yahweh, cuando Shilo, cuando el enviado que le abrió los ojos, ¿a quién? Al hombre que nació ciego, y le dijo ve a lavarte al estanque que se llama Shilo. Cuando el Mashiach de Yahweh, Shilo, venga, entonces los muertos van a resucitar. Pero también, cuando el Mashiach de Yahweh venga, los enemigos de Israel van a ser destruidos. Capítulo 19, Pasú 19 y 20 de Revelación. El Mashiach de Yahweh, y con ella el falso profeta quien en su presencia había hecho milagros que había utilizado para engañar a aquellos que habían recibido la marca de la bestia y a aquellos que habían adorado su imagen, la bestia y el falso profeta fueron los dos lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azul el resto fueron muertos con la espada que sale de la boca del jinete del caballo y todas las aves se hartaron con las carnes de ellos ese es el momento en que Yahshua, Mashiach, Shiloh destruye a todos los ejércitos del mundo y establece el reino de Yahweh aquí en la tierra capítulo 60 vamos a leer el capítulo 62 del libro de Yahshua entonces 63, perdón, 63 63 de Yahshua quien es este, mire lo cual es el profeta quien es este que viene de Edom Edom queda en el desierto entonces viene del desierto con vestiduras de bosra con vestiduras manchadas de carmesí de sangre tan magníficamente vestido tan majestuoso en su gran poder soy yo responde Shiloh quien habla victoriosamente yo muy habilitado para salvar pregunta el profeta ¿por qué rojo tu atuendo? ¿tu ropa es como alguien que ha pisado el lagar? y él le responde yo he pisado el lagar solo de las naciones ni uno estaba conmigo así que los pisé en mi ira los oye, los quebré en pedazos como tierra de modo que su sangre de vida chorrió sobre mi ropa y he manchado todas mis vestiduras porque el día de la venganza ha venido sobre ellos ese es el momento cuando él destruye a los ejércitos del mundo y es el momento también cuando él al poner los pies sobre el monte los olivos ocurre la resurrección de los muertos y obviamente lo que sigue después son las recompensas para los que enseñamos la justicia a la multitud Yahshua es Shiloh no lo olviden vamos a ir con los virtuosos de Sion que nos esperan que nos esperan se vean un versículo que nos esperan Por favor, enrajen de mí, la vida ha sido injusta conmigo. A acostumbrarme, querido, a esta triste realidad, pero imposible me ha sido, difícilmente me voy a adaptar. No es un asunto cualquiera, eso lo entiendo muy bien. Mi vida perdí por descuido, sanamente ruego, ten compasión. No es un asunto cualquiera, eso lo entiendo muy bien. Mi vida perdí por descuido, sanamente ruego, ten compasión. Más tan mal, para esto he venido, a los enfermos yo vine a sanar. Recibe la vista, mi amigo, y disfruta de tu sanidad. No es un asunto cualquiera, eso lo entiendo muy bien. No es un asunto cualquiera, eso lo entiendo muy bien. Mi vida perdí por descuido, sanamente ruego, ten compasión. Mi vida perdí por descuido, sanamente ruego, ten compasión. No es un asunto cualquiera, yo he venido, a los enfermos yo vine a sanar. Recibe la vista, mi vida perdí por descuido, sanamente ruego, ten compasión. Recibe la vista, mi amigo, y disfruta de tu sanidad. No es un asunto cualquiera, eso lo entiendo muy bien. Recibe la vista, mi vida perdí por descuido, sanamente ruego, ten compasión. Recibe la vista, mi vida perdí por descuido, sanamente ruego, ten compasión. Recibe la vista, mi vida perdí por descuido, sanamente ruego, ten compasión. Recibe la vista, mi vida perdí por descuido, sanamente ruego, ten compasión. Recibe la vista, mi vida perdí por descuido, sanamente ruego, ten compasión. Tremendo los virtuosos con esos cantos que pertenecen al último de los álbumes que hemos grabado a Noji Ibrí así que Mashia Ben David es uno de los cantos que pertenece a Noji Ibrí bendito sea Yahweh por la vida de los virtuosos de Sio quiero saludar a mi esposa Miriam Lambur también a mi suegra Alba Marina lo mismo a mi hija Sara a Wilito a los pequeños Noita y Rigoberto mis nietecitos como a Asher y a Isaac donde me están viendo debe estar viéndome en algún lado pero ellos también quien más está allí bueno los que están allí viéndonos ahora en algún lugar de Tegucigalpa nuestro cariño para ustedes un abrazo para mi esposa para mis hijos y para Julio César bueno que Yahweh lo jim bendiga sus vidas les amo mucho estamos listos ahora para traerles a ustedes a la tribu de Asher con una danza y a don Abraham que va a ser amadas a su mujer mi risa se va a apagar si a Isaac en Moria lo ofrece yo no quiero ya vivir más edad suficiente el tiempo en lo que se debe es casar no le pasa a mi querido amo que su mente algo anda mal no te obliga mi preciosa Sara lo camino del Chabay somos tanto distintos de como piensa el hombre sin Torah no te obliga mi preciosa Sara lo camino del Chabay somos tanto distintos de como piensa el hombre sin Torah mi abuelo jim me lo dio mi amigo también me lo pidió decirle no yo no puedo recuerda en nuestra tienda el almorzo no te obliga mi preciosa Sara lo camino del Chabay somos tanto distintos de como piensa el hombre sin Torah no te obliga mi preciosa Sara lo camino del Chabay somos tanto distintos de como piensa el hombre sin Torah aleluya canoche es el nombre de abuelo jim se bajó bendito sea su nombre por siempre y para siempre mi abuelo jim me lo dio mi abuelo jim me lo dio mi amigo también me lo pidió decirle no yo no puedo recuerde en nuestra tienda el almorzo no te obliga no te obliga mi preciosa Sara lo camino del Chabay son tanto distintos Son los tantos distintos de cómo piensa el hombre sin torah. No te obliga mi preciosa Sara, los caminos del Chabay. Son los tantos distintos de cómo piensa el hombre sin torah. No te obliga mi preciosa Sara, los caminos del Chabay. Son los tantos distintos de cómo piensa el hombre sin torah. y y la mujer de 90 años le va a dar luz para dar luz y Miren qué precioso de grupo, precioso grupo de Efraínitas que han regresado al pacto, que desde pequeñitas conocen el nombre de Yahweh, conocen su título, el Elohim, conocen el nombre de Yahshua, le conocen a él. Eso es en esencia, es conocer a Yahweh. Bien, mientras se preparan para otra danza, porque ayer quedamos en deuda con ellos, entonces quiero presentarles hoy, están conmigo, el Rohe Joseph Ben-Leví, que es el Rohe de Bellacob acá en esta ciudad, el industrial del país. También está a mi lado el AC, don Vladimir Fonseca, y también el subcomisionado y abogado, don Juan Pablo Aguilar Galo, Yohanan Ben-Yahuda. Pero voy a comenzar presentándoles al Rohe Joseph Ben-Leví. Shalom a todos los televidentes y radioescuchas del programa Una Luz de Esperanza. Es un abrajo poder estar el día de hoy con usted, Rabino, y con los ajín, a lo que es el Talmidín Yohanan y al Talmidín, lo que es Vladimir Fonseca. Y después de haber salido de ese especial tema que impartió el día de hoy, derrubó Yahshua la Torá, que hubo, bueno, una vera joven inmensa, y tuvimos una asistencia también de parte de los diferentes miembros de la quejilada dentro de don Pedro Sula, y tanto como de los diferentes lugares que lo visitaron, Rabino. Claro, fue algo exquisito, yo sentí que fue algo muy especial, y bueno, nos motiva a continuar haciendo esta labor. A mi lado está Vladimir, Vladimir. Bienvenido. Shalom, shalom, Rabino. Shalom a todos los miembros, los ají, más allá de nuestra quejilada Ben-Yakob, Honduras y las naciones, realmente estamos muy alegres, bastante llenos de lo que fue hoy esa Yeshiva Torá, donde Yahshua nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Abba si no es por medio de Él. A usted que nos está viendo ahí, lo motivo para que escape pronto de las tumbas, se permita a Yahshua que lo resucite, que lo saque de las naciones, y que vuelva al camino de la vida de que siguieron David y Shalomó, que esa es otra forma de decir que es el camino de la verdad y la vida por medio de Yahshua. Claro que sí, cómo no. Y Yohanan Ben-Yahuda, bienvenido. Sí, es un placer estar con este hermoso auditorio, Rabino, que los ve y nos escucha por todos los distintos medios televisivos televisivos y todos los distintos medios electrónicos que existen, Rabino. En verdad hoy nos hemos gozado en lo que es la Yeshiva, una hermosa enseñanza, que quisiéramos que todo, todo ser humano, Rabino, en verdad la escuchara, para que pudiera sentir el gozo que nosotros tenemos hoy. Y es ponerle al mundo entero que la verdad de Yahweh tiene que ser conocida a través de su hijo, Yahshua, Amashia, quien es el Ruach de la profecía. Claro que sí, claro que sí. Que el mundo conozca, que el mundo oiga, que el mundo sepa quién es el Ruach de la profecía. Muy bien. ¿Tenemos algunas fotografías allí de lo que pasó? Tenemos algunas fotografías de lo que sucedió, lo que es en la Yeshiva, Torah, Rabino, el día de hoy, que tuvimos, bueno, visita del progreso. Tuvimos también el testimonio del don Fustino, el que vino del negrito de oro. Sí, impresionante eso. Impresionante. Es bueno decirlo. Bueno, decirlo de que del diciembre del año pasado, él todos los años siempre bebía una vida de alcoholismo, una vida bien, bueno, dura. Estar sin Yahshua es vivir una vida dura, sin estar sin la Torah. Él era alcohólico. Era alcohólico, tenía ese problema, y a raíz de que estuvo mirando el programa en diciembre de este año que pasó de las naciones, él hizo un cambio en su vida, dijo eso necesito. Comenzó él a buscar la forma como llegar y contactó, nos contactó. Estuvimos allá donde él, en el negrito de oro, hizo Teshuvá, y ahí está el hombre. El día de hoy llegó a la Yeshiva, iba contento. Iba preparado para sumergirse, me dijo, y para hacerse bric-mir y casarse. Y aquí pueden ver cada uno de las personas, pues, de los televidentes, todo lo que fue la Yeshiva Torah. Calculamos unas 110 personas que estuvieron el día de hoy. La familia Bustamante, que siempre los visita de lo que es Concepción. Concepción del Sur, la hermana, que vino lo que es de la zona de la entrada, cerca de Copán, ¿verdad? Florida. Sí, sí. Florida. Y la anciana que vino en moto. Oígame, eso es increíble. Me hubiera gustado tomarle un video, yo no sabía que había venido en moto. Vino en moto para estar en la Yeshiva Torah. Ahí está Iba Hanan, como dice. Dos testigos de dos, tres, ya verás. Estuvo, vino en moto para estar, lo que es de nuestra Yeshiva Torah. Y eso fue lo que se llama el evento, que el día de hoy usted impartió ese tema. Varios de los miembros salieron con nueva visión, nueva fuerza, Rabino. Y hacíamos un comentario extra cámara con el Rabino. Cuando él comenzó a cantar el canto, el pacto del Renovó. El pacto del Renovó y que ellos comenzaron a cantar, a hacer el coro. Pasó como es la Shekinah de nuestro Abba Yahweh y hubo esa bruma, esa frescura, esa unción. Mientras usted estaba exaltando, ellos estaban llevando lo que es el coro. Sí, sí. Que es una cosa preciosa. Mire, esas son las tomas de la Yeshiva Torah que realizamos hoy. Esto es maravilloso. Imagínese una anciana, creo que esta anciana debe andar por unos 83, 84 años aproximadamente. Y vino en motocicleta. En motocicleta. Bendito sea, ya va nuestro Luis. Son maravillosos. Ella es de La Leona. De La Leona, Guayapé. De La Leona, Guayapé. Y ahí está el tema, ¿eh? De Rogoya, Shuba, La Torá. Una pregunta, sí. Sí. Qué precioso, definitivamente que sí. Muy bien, vamos a seguir viendo. Tenemos más información de lo que pasó en la Yeshiva Torah el día de hoy. Pero ahora tenemos nuevamente a la tribu de Asha. Las palomas mensajeras de Yagüel y yo, producto de un milagro exceso, yo. A él y a Jumim atendió. La recompensa de la profeta ella recibió. En el puerto de Yafo me embarqué, para irme a dar solejos de él. Una tempestad del barco azotó, el capitán no sabía qué hacer. A no, híbrite, muayagüel. Solo de él es mi exaltación. Arrojarme al mar es la solución. Pues a ni nivel no quise ir yo. A no, híbrite, muayagüel. Solo de él es mi exaltación. Arrojarme al mar es la solución. Pues a ni nivel no quise ir yo. Una ballena a mí me tragó Rendí a prisioneros, fui del gran pez Vanidades ilusorias seguía yo Hacer dinero era mi obsesión Anoji, grite moayagüe Solo dele mi exaltación Arrojarme al mar es la solución Pues a ni nivel no quise ir yo Anoji, grite moayagüe Solo dele mi exaltación Arrojarme al mar es la solución Pues a ni nivel no quise ir yo Una ballena a mí me tragó Tres días prisioneros, fui del gran pez Vanidades ilusorias seguía yo Hacer dinero era mi obsesión Anoji, grite moayagüe Solo dele mi exaltación Arrojarme al mar es la solución Pues a ni nivel no quise ir yo Anoji, grite moayagüe Solo dele mi exaltación Solo dele mi exaltación Arrojarme al mar es la solución Pues a ni nivel no quise ir yo Esto es impresionante Es precioso realmente Mirar a los niños, mirar a las doncellas Danzar, mirar realmente la obra Que nuestro lojín está haciendo En los dispersos Haciéndolos regresar a casa Dándoles la identidad Es decir, es fabuloso, es maravilloso Es impresionante ¿Qué nos dicen estos distinguidos amigos Que están conmigo hoy? Pues, Rabino aquí Realmente Estamos siempre de fiesta Nosotros los hebreos Nosotros Efraín, Yahudá, Israel Que hemos retornado a casa Nos damos cuenta que todos los días Para nosotros son de festividad De alegría, de gozo Yo siempre les invito A ese Efraín, Israel Que está ahí en Honduras Y las naciones Que se arrepienta Que haga Teshuvah Que regrese a la Torah Al Beid Hamidash Y a Yerushalayim Son los tiempos de Yahweh Los días estaban cortando Es importante Es urgente Que empiecen a proclamar El nombre de Yahweh Y de su hijo Yahshu Lo más antes posible Bueno, Rabino Y la verdad es que ¿Cómo no estar contento Al ver Que como el pueblo de Yahweh Las doce tribus de Israel Se están levantando Desde los cuatro extremos De la tierra Y el cumplimiento de la Torah Efectivamente La Torah es verdad Yashua mismo Es la Torah viviente Y entonces La manifestación del Rúa Está sobre todas Aquellas personas Que le permiten Que el Rúa de Yahweh Repose en ellos Y es que esta alegría Es desbordante Es tan desbordante Rabino Que realmente Es realmente Lo que dijo el Mashiach Un shalom Que sobrepasa Todo entendimiento A todas las personas Que nos ven Que nos escuchan Yo les digo No limiten Su gozo No limiten Las fuerzas Que Yahweh le ha dado Venga Conozca Y escudriñe La Torah verdadera Que es La Torah de vida Que nos permite A nosotros Vivir con alegría Vivir con gozo Con regocijo Con abundante salud Sabiendo Y reconociendo Que realmente Nosotros somos especiales Para Yahweh Nuestro logro Definitivamente Ese gozo Que tiene Yohanan Se le sale Por el rostro Es maravilloso Definitivamente Esto es Inexplicable Eso es solo El que lo puede Vivir Uno quisiera Decirle Mire así es Pero Venga usted Como decía Yohanan Venga Y experimente Imagínese Esa persona Un hombre Un hombre Que bueno Llegó hoy Con que disposición Por el lado Del negrito Que usted me decía Miró el programa De televisión En el mes De diciembre El era alcohólico Y a partir De ahí Todo cambió Que operación La que el RUAC De los Ines Está haciendo Los que son De él Los está sacando De donde estén Así es que Si usted Está allí Deje que el RUAC De los Ines Lo saque Haga Lo que En su corazón Él está poniendo Y Salga inmediatamente Porque el tiempo Se ha acortado Ya bien el comentario De que Cuando estábamos Que llegamos Pues Nosotros queríamos ver Que reacción tomó Pues Solo que bajamos De nuestro automóvil Chalón Chalón Pasen adelante Lo dijo Sabes que fuimos a él Y La palabra Cuando Una de las enseñanzas Que usted dio por el programa Y usted dijo Sería yo Un hipócrita Si viniera acá Y dijera Feliz Navidad Sabiendo que es un espíritu Que está destruyendo Y él hacía Me decía Mire Roe Yóseme Hasta tenía un cerdo Me dice Preparado para el 24 de diciembre Y cuando el rabino Comenzó a enseñar Eso es lo que le está Desgraciando su vida Ese espíritu Es el que está matando A la humanidad Pero regresa a casa Y el Shua le ama Regresa a los principios De la Torah Dice que al día siguiente Yo no sé Me dice Yo le dije a uno De mis familiares Que lo agarrara Que lo votara Que mirara lo que hiciera Y acá vamos a comenzar A buscar los principios De la Torah Y hoy usted Lo pudo ver Él en su corazón En su rostro Tuvimos gente Tuvimos gente que vino De los bordos De Agua Azul La familia Que lo tuvimos nuevamente Ya un mes Congregándose con nosotros Pero siete años Estando mirando El programa Una luz de esperanza Por televisión La familia Ramírez López De Aldea del Carmen Entonces se puede ver Se puede sentir Que las tribus Están regresando Y que esta es una verdad Que nadie la va a detener Sí No, eso es un hecho Es maravilloso ver Con qué alegría Se me acercó El padre de la familia Ramírez López Muy contento Me dijo aquí Nos vamos a ver La próxima vez que regrese Es contento Él definitivamente Es maravilloso Lo motiva uno Cuando mira eso Sí Y bueno Qué más podemos decir Que los virtuosos Están ahí Como queriendo entrar A la cancha Están preparados Vamos a dar con ustedes A los virtuosos Decido Ajá No sé si los tenemos listos Se están preparando Porque están preparándose Los virtuosos Y algo maravilloso Rabino Que está sucediendo Es que Que verdaderamente Yahweh está tratando Con la familia Con la familia Y se cumple realmente Que él está trayendo Los tribus por tribu Clan por clan División por división Sí Él está llamando Muy fuertemente A las doce tribus De Israel Y todo aquel Que tiene oído Que oiga Lo que el Rúa Está hablando A todas A todas las doce tribus De Israel Los hijos Escogidos de Yahweh Nosotros Los que somos Grandemente privilegiados En proclamar La grandeza del nombre El nombre que por mucho tiempo Estuvo escondido Pero hoy Viene a darnos luz Y a darnos vida A través De su gran Y esplendoroso Nombre Claro que sí ¿Están listos? Los virtuosos Saludos a la región Con ustedes Gracias Gracias. 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 Anoji Ivri. Anoji Ivri. Yo soy hebreo. Basado en el... El tema está basado en la vida de Yona. Cuando el capitán del barco le preguntó, después de encontrarlo durmiendo, mientras el barco estaba naufragando, le dice, dime de qué pueblo eres. Y él dijo, Anoji Ivri. Yo soy hebreo. Y dijo, temo a Yahweh. Así que en base a la vida de Yona se escribió el tema Anoji Ivri. Pero bien, estamos contentos. Yo creo que Joseph tiene aquí alguna información. Tenemos ahí, Rabino, de la información. Es como lo que las personas que hicieron Teshuvah el día de hoy. Yo no sé si Anoji está preparando a las personas que hicieron Teshuvah. Como ellas... Como siempre, cada vez que usted viene, siempre tenemos varias personas que regresan acá, están pendientes del programa de televisión. Y a raíz que están pendientes del programa de televisión, ya ellas se abocan a lo que se llama Anantraquilá. Entonces, tuvimos varias personas que el día de hoy hicieron Teshuvah. Ahí está, Rabino. Ahí está. Son las que el día de hoy regresaron acá. El día de ayer fueron doce. Sí. Y entonces, el día de hoy tuvimos siete. Siete. Entonces, doce y siete. Diecinueve. En dos días. Sí. Y dos más. Serían veintiuno. Veintiuno, sí. Veintiuno. Tuvimos veintiún personas que hicieron lo que se llama Teshuvah. Y esas veintiún personas... ¿Cómo se llama? Comenzaron a hacer el pacto con nuestro Abba Yahweh. Claro. Y ahí tenemos a la madre e hija que vinieron de progreso. De progreso. De progreso que vinieron con lo que es el Rohe Maradiaga. Sí. Entonces, fue parte de la información de lo que sucedió el día de hoy. Ya al final de la... Sí, sí. De la Yeshiva. De la Yeshiva Torah. Sí. Claro que sí. Tremendo lo que pasó. Mire qué bonito. Rabino, y que se mira algo muy especial en las personas que hacen justamente el regreso a casa. Ajá. Y es que lo hacen con una entrega y una convicción que hasta lágrimas... Sí. Lágrimas salen de sus ojos de saber que estuvieron por mucho tiempo dormidos. Sí. Que estuvieron en oscuridad y en tinieblas. Y ahora Yahweh nuestro Elohim le permite conocer esta verdad, verdad de luz que los trae a vida. Sí. A vida por siempre. Claro, se manifiesta en el rostro de ellos, expresan esa gratitud a nuestro Elohim por... el milagro de la resurrección, porque realmente es un milagro de resurrección lo que reciben. Otra cosa que hay que observar, Rabino y conciervos, es lo siguiente, que ya ellos llegan directamente a decir, quiero hacer Teshuvah. Sí. O sea, en otros lugares hay que hacer llamados. Bueno, la que se tenía allá. Pero acá es diferente. Acá allá van preparados el corazón. Llegan a Kejilay y dicen, al final, Rode, que el Rabino haga el llamado de Teshuvah, dígale que yo quiero hacer Teshuvah. Yo quiero regresar a casa. Quiero que me pongan bajo el talí. Ya el Ruach ya lo lleva. Ya lo tiene preparado. Sí. Entonces, es lo que estaba diciendo Yohanan. Los está llamando a nuestro Abayahue con el sonido del chopar, por familia, por clan, por tribu, los está regresando. Porque son familias las que se están convirtiendo acá. Son familias. Sí. Ahora, es importante algo, Rabino, que muchas de las personas que nos están escuchando y viendo por los distintos medios, tienen incluso el deseo de hacerlo. Pero no se deciden por el temor a lo que van a decir muchas de sus vecinos, de sus familiares, e incluso de los que trabajan con ellos. Pero yo les digo, el reino es para valientes. Y es la hora de tomar una decisión porque es tiempo de tomar de la heredad, que conforme a las promesas del pacto son para nosotros. Claro, claro. Este, el reino, lo dijo claro Yashua, que el reino de Yahweh, desde los días de Yohanan, de Yohanan, Bensejar Yahu, sufre violencia. Y solo los violentos, los valientes, lo arrebatan. Tienen que ser valientes para tomar decisiones heroicas que tienen que ver con la vida misma. Y hay varios que ahí necesitan ese deseo porque hay varios, como decía Yohanan, detrás de las cámaras que tienen ese deseo. La experiencia que tuvimos ayer en el hospital, estábamos allí con los conservos, con el equipa, esperándolo, vestimenta. Y alguien pasó en un carro y lo dijo, Shabbat Shalom. Se lo gritó, Shabbat Shalom. Siempre veo al barrabino, lo dijo. Siempre veo al rabino, pero estábamos nosotros de espaldas. Lo que es para esperar, esperándolo a usted, para ir a visitar al LAC, al miembro nuestro, cuando pasó alguien. Entonces, tantos así como él, hay muchos más que están mirando. Tienen ese deseo, esa disposición, pero hay algo en su corazón. Como usted estaba explicando hoy en la Yeshiva, Yeshúa derribó el muro que había. La pared de separación. Claro, y lo importante que es, ante todo, el identificar la tribu que uno pertenece. Porque si uno no sabe a qué tribu pertenece, definitivamente no podrá entrar a la Nueva Yerushalaya. Y muchos se preguntan, entonces, ¿qué voy a hacer? Buscar sus raíces. Volver a la senda antigua y proclamar la grandeza de Yahweh nuestro Elohim, porque a través de Mashiach Yahshua, él trae salvación. Claro. Imaginen que llegue diciendo, yo soy de Cristo. Lo mandan para abajo. Como dicen, andaban orando por uno que parecía allí que estaba endemoniado. Y se reía uno de los roes nuestros, porque dice que le hacía así al que lo estaba reprendiendo, al Espíritu. Le hacía así. Le estaba diciendo en ese nombre que me está reprendiendo ahí hasta abajo. Muy bien, tenemos a la tribu de Asher, que viene con otra danza. Enfrente estaba el mar, el ejército detrás, los gritos de los soldados se oían, esclavos a mis rayos deben regresar. Moche se levantó y dijo a la congregación, no temas ni desmayes, un pueblo de gente libre son. Su vara él extendió y el mar se abrió, como un niño obediente a su ala se sujetó. Su vara él extendió y el mar se abrió, como un niño obediente a su ala se sujetó. Su vara él extendió y el mar se abrió, como un niño obediente a su ala se sujetó. Su vara él extendió y el mar se abrió, como un niño obediente a su ala se sujetó. Su vara él extendió y el mar se abrió, como un niño obediente a su ala se sujetó. Su vara él extendió y el mar se abrió, como un niño obediente a su ala se sujetó. Su vara él extendió y el mar se abrió, como un niño obediente a su ala se sujetó. Su vara él extendió y el mar se abrió, como un niño obediente a su ala se sujetó. Su vara él extendió y el mar se abrió. Su vara él extendió y el mar se abrió por el mar se sujetó, como un niño obediente a su ala se sujetó. Pero como el tiempo se nos está yendo, le quiero recordar que usted puede encontrar información nuestra. Tenemos dos páginas. Pero una de ellas es donde va a encontrar enseñanzas escritas y música y fotografías, etcétera. Que es www.launiversidaddelaire.es. Esa es una página. Pero en YouTube, usted puede acceder a www.youtube.com, pleca, una luz de esperanza, HN. Vuelvo a repetirle, www.youtube.com, pleca, una luz de esperanza, HN. Allí va a encontrar, ya estamos subiendo enseñanzas para que usted pueda disfrutar. Ahí está la información, ahí puede encontrar, en verdad, parte de las cosas que nosotros estamos haciendo para esplendor del nombre de Yahweh nuestro. Pero bien, de inmediato con ustedes, la tribu de Asher que nos trae la última danza de esta ocasión. ¡Suscríbete al canal! 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 Yerusalay, oírselo, oírselo, oírselo Yerusalay, oírselo Yerusalay, oírselo, oírselo Yerusalay, oírselo, oírselo Bien, después de esa preciosa danza, quiero agradecer a las personas que nos llaman, nos dice Doña Reina Hernández, de Villanueva Cortés Shalom Rabino, bendiciones para usted, su familia y equipo de trabajo Muy linda enseñanza, es un deleite haberlo escuchado hoy en la Yeshiva Torah, pido tefilá por la vida del hermano Félix Amado Bonilla Esperamos que nuestro Rabino Malqueinu haga el milagro en él Shalom, claro que sí, estamos pidiendo por él y creemos que nuestro rojín le va a añadir vida a su vida Iván López, Shalom Rabino, lo felicito por su linda enseñanza y por hablar con la verdad Le agradezco Don Iván López, le agradezco mucho por sus palabras Manuel Granado, dice desde Cofradía Shalom Rabino, quiero decirle que este programa es de mucha bendición Pido tefilá por mis hijos, por trabajo y también para la solución de deudas Vamos a pedir por usted Don Manuel, le agradezco también por sus palabras Edín Flores, de Morazán Lloro, Shalom Rabino, estoy encantado con sus enseñanzas Cada día aprendo cosas nuevas de la Torah Cuánto me alegro saber de que usted Edín está creciendo también conmigo Elin Romero, Shalom Rabino, que Yahweh le bendiga, siga adelante Le agradezco Eli, le agradezco, vamos para adelante, claro que sí Edwin, Shalom Rabino, me enorgullece escucharlo Qué maravilla de enseñanza Le pido, me enseñe a hacerte filá, a pedirle a Yahweh que me haga un milagro Le cambie la manera de pensar a mi esposa Y podamos arreglar nuestra situación Bendito sea Yahweh, me gustaría aprender cada día más Claro que sí Edwin, con mucho gusto, esté pendiente siempre del programa Entre a nuestra página web Y tenga la seguridad que va a poder hacerlo crecer, desarrollarse Y ser una trompeta en este último tiempo Robert, Shalom Rabino, espero seguir siempre sus bellas enseñanzas Que Yahweh le bendiga siempre Espero que pueda orar por mi relación Ya que pasa por un momento difícil Pero gracias a Yahweh, sigo en pie, también pido te filá por un trabajo Pido te filá por nosotros Claro que sí, vamos a pedir por usted Robert, por su familia Que nuestro lojín pueda unificar, unir la familia Yohanan Ramón Urbina, Shalom Rabino, linda enseñanza Soy muy bendecido a través de sus enseñanzas Pido te filá para que mis hijos se puedan congregar conmigo El lunes iré a hacerme el Brit Mila Excelente, eso sí que es una gran decisión Ya viene pesa, aquí hay que estar listo Familias Martínez, Contreras y Ávila De Progreso Lloro, Shalom Rabino, bendiciones Pido te filá por nuestras finanzas Con mucho gusto familia Vamos a pedir por ello Jaime Enríquez Shalom Rabino, me gustaría saber dónde se reúnen Y a qué horas en Don Pedro Sula El Roe Joseph Benlevi tiene aquí Quisiera que hubiera dejado su teléfono Estamos en la primera Primera calle Entre secta y séptima avenida Ahí está la dirección, miren la pantalla En el barrio Doña Anita Ahí hay una gasolinera En el Starmark, en la parte de arriba Ahí está el auditorio de B. Jacob en esta ciudad Las horas, los días Jueves y viernes De seis a ocho y media de la noche Y sábado y domingo Sábado y domingo De tres a seis de la tarde Jueves y viernes De seis a ocho y media de la noche Sábado y domingo De tres a seis de la tarde Manuel Granados de Cofradía Bueno, ya lo leímos Creo, me siento muy contento Con su enseñanza Dice Antonio Castro Shalom Rabino Que ya, bueno Esto es lo que le dé muchas bendiciones Me disculpo por no poder asistir Haber asistido a la Yeshiva Torá Fue por razones Económicas Lo sé, lo entiendo Y aprecio su esfuerzo También Don Antonio Me gustaría saber La dirección de la congregación En Don Pedro Sula Ahí la tiene En la pantalla Cópienla Y ahí están los horarios Le voy a dar los horarios De seis a ocho y media de la noche El jueves y el viernes De tres a seis de la tarde El Shabbat y el domingo Así que esos son los horarios Para que llegue Familia Seyra López De Danlí Shalom Rabino Querido Rabino Estamos deleitándonos siempre Con sus bellas enseñanzas De la Torá Doy toda raballa Yahweh por mi hijo Ejab Ejabriel Está listo para subir Mila Perfecto Imagino que este es Ronald Hombre, que bueno Me alegro que esté Listo ya ese varonazo Norma Noemí Perdón Herrera Shalom Rabino Pido oración por la salud De mi hijo Luis Fernando Rodríguez Que está padeciendo gastritis Siempre vemos su programa Y aprendemos más De la Torá Que Yahweh En el nombre de Yahshua Le bendiga Le agradezco mucho Noemí Vamos a pedir por su hijo Noemí Herrera Y Shalom Rabino Y duración Ayahué por mi Sobrino que está En Estados Unidos Y tiene problemas Económicos Y no sabe Que hacer Vamos a pedir por él Para que nuestro vecino Lo ayude Hermano Carlos Shalom Rabino Es Es dice Correcto decir Que estamos Cubiertos por la sangre Del Redentor Le agradeceré Su respuesta Y disculpe Mi ignorancia Para eso estamos Para ayudarle Bueno Por la sangre Del Redentor Nosotros volvemos A casa Estamos cubiertos Por las alas Del Altísimo Yahweh nos cubre Con sus alas Obviamente a través Del sacrificio Que Yahshua Eso Pero no hay necesidad De andar diciendo Estoy cubierto Con la sangre Del Redentor Shalom Rabino Una pregunta La Yeshiva Torá Que se realizará En el Progreso de Oro Será En la que Hilave Jacob Con el Roe Payano Shalom Pregunta una persona No hay Yeshiva En Progreso Este mes de Marzo Está cancelada Para este mes de Marzo Shalom Rabino Una pregunta De que tribu viene El apellido Sabillón Sabillón Es de Efraín De la tribu de Efraín Es el apellido Sabillón Blanca Molina Shalom Rabino Quería una oración Por cancelación de deuda Y para recuperar Una herencia Con mucho gusto Vamos a pedir Yaba Kadosh En el nombre de Yahshua Yahweh el Shaddai Aquí están estas vidas Hombres y mujeres Ancianos Jóvenes Que nos han llamado Yo te pido Que tu mano de esplendor Oh Rey de Israel Se mueva En favor De ellos Y de ellas Son los Efraínitas Son los Yahuditas Dispersos Que están Regresando a sus raíces Los que te piden A Bayahue Y yo suplico Por ellos En el nombre de Yahshua Te ruego Que por Ahab De tu nombre Te manifiestes Poderosamente Trayendo a sus vidas La respuesta A cada necesidad Presentada Te pido Que los que tienen Un problema De salud interior Que tu Los sanes A Bayahue Que los que tienen Un problema De salud física Que tu también Los operes Dándoles libertad Total No importa El nombre De la enfermedad Si es cáncer Si es sida Si es lupus Si es leucemia Si es artritis Gastritis ulcera No importa El nombre De la enfermedad Que ahora mismo Esas enfermedades Se sequen De la raíz A las ramas En el nombre De Yahshua Hamashia O Yahweh El Shaddai Yo te lo pido Te suplico también Mi Abba Kadoch Que por favor Sane las Finanzas De aquellos Que nos han llamado Por favor Trae finanzas Trae libertad Económica A ellos y ellas Al que no tiene Trabajo Regálale uno Al que tiene Al que quiere Poner una empresa Regálale una empresa A Bayahue Dale esa capacidad A Efraín Dase la capacidad A Yahudá Para poder establecer Empresas en este país Establecer empresas Que sean Florecientes Y que se genere Empleo Trabajo también Para los que no tienen En el nombre De Yahshua Te lo pido Te ruego Por los que están En los hospitales Por los que están En las cárceles Por los que se encuentran En sus lechos De enfermedad En Honduras Y en las naciones Pido vida Para ellos Pido salud Para ellos Pido libertad Para ellos Pido ahora Milagros Y portentos En el nombre De Yahshua O Yahuel Shaddai Por la llaga Que Mashiach Yashua Llevó en su cuerpo Opérense ahora Milagros Recuerde Usted puede ver Este programa Nuevamente Al amanecer De este Segundo día De la semana De 3 a 4 De la madrugada Estuvo con ustedes El Roel Joseph Ben Levin El Ak Don Vladimir Fonseca El También Ak Yohanan Ben Yahuda Su servidor El Rabino Yisak Ben Yahuda Quien les dice El próximo año En Yerushalayim Shalom 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 Yerushalayim 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 Miebra preciosa En Yerushalayim En Yerushalayim Yerushalayim